La Comisión Médica La Comisión Médica es el core del sistema de riesgo de trabajo. El sistema de riesgo de trabajo, ¿qué hace? Cuida a la gente en los lugares de trabajo, repara los daños e indemniza si fuera necesario. Cuida a la gente desde el punto de vista de la prevención, que es la parte más importante del sistema de riesgo de trabajo. Si falla la prevención, entonces ahí hay que recuperarla a la gente o indemnizarla. Cuando hay controversias entre lo que un paciente quiere, un trabajador quiere, y la RT dice, se va a la Comisión Médica. Y ahí se resuelven los problemas administrativamente, la Comisión Médica. Nosotros después de dar los turnos, tenemos un promedio para resolver los problemas en el país de 30 años. Imagínense, supongamos que con una exageración un turno tarda en recaudar toda la información necesaria dos meses. En el peor de los casos, en tres meses, un trabajador tiene el problema resuelto. Cuando una justicia, en promedio en el país, en cinco o seis años. Bueno, este es un beneficio impresionante. Bueno, nosotros desde hace un año y medio conseguimos sacar la ley de riesgo de trabajo, la complementaria, para básicamente una cosa, cortar la industria del juicio laboral por accidente de trabajo que estaba llevando al sistema de riesgo de trabajo a un colapso. Iba a terminar en dos años, subiendo todos los años la alícuota, subiendo todos los años los juicios, y iba a explotar. Ya no iba a haber más sistema de riesgo de trabajo, iba a volver los accidentes de trabajo a causar la quiebra de las pymes con el consecuente desempleo de todos los trabajadores que hubieran en las pymes. Hicimos la ley, nos salió bien, empezó a caer abruptamente, más de lo que nosotros esperábamos, la cantidad de juicios, y todos empiezan a pasar de a poco por la Comisión Médica. No de a poco, rápidamente por la Comisión Médica en las provincias que adhieren al sistema. Dentro, bueno, son varias las provincias que adhieren al sistema, entre las que está esta, es muy importante la cantidad de... El 80% del sistema está dentro de la nueva ley, así que estamos muy contentos por eso. Bueno, y esto es lo que inauguramos, la Comisión Médica es el core del sistema, es lo que atiende al trabajador cuando tiene una controversia con una RT y resuelve los problemas. Los problemas acá, como muchos, se resuelven en 60 días, en 90 días. Si usted tiene un juicio, le lleva 5 años, y los honorarios le llevan todo lo que usted tiene que cobrar. Así que me parece que esto es excelente. Excelente.